¿Cómo activar autocorrector en iPhone 6S y en iPhone 6S Plus? Si quieres activar el autocorrector y no sabes cómo se activa, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar, que son pasos muy sencillos para que puedas activar el autocorrector. Como hago en todos los vídeos, lo voy a explicar de una manera rápida. Lo primero, tienes que entrar en Ajustes. Cuando estés dentro de Ajustes, bajas hasta General. Entras dentro de General y cuando estés dentro, tienes que volver a bajar hasta que encuentres el apartado de Teclado. Entras dentro de Teclado y ahora que ya estás dentro de Teclado, tienes que bajar hasta que encuentres la opción de Autocorrección. Esta opción es la que tenemos que activar. Y así sería. Si te ha servido el vídeo, te agradecería un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.